Buenas a todos, soy Zeu y la verdad es que se han filtrado los nuevos comandantes o lo que parecen dos comandantes nuevos que se nos vienen de caballería, no de liderazgo, que vamos a explicarlo bien. Pero primero vamos a mostrar rápidamente que la skin de Zenith, al parecer, como se ha visto en un vídeo y hemos podido ver, nos trae 15% de defensa de arqueros, no nos viene con 15% de ataque, con lo cual Lily nos sorprende y en vez de seguir con los de 15% de ataque para caballos, infantería y ahora arqueros, no, ahora nos viene con 15% de defensa para arquería. ¿Por qué? Pues bueno, misterios, misteriosos de esta vida y así nos sorprende con 15% de defensa. Así que vamos a los comandantes que es lo interesante, aquí tendríamos lo que sería Jan Zizka, que la verdad es que se ve pues, tío, lleva una espada, lleva una masa, se ve potente, ahora vamos a ver sus habilidades y también vamos a ver la que os gustará mucho más que es Juana de Arco, aunque a algunos no les hará gracia que venga de caballería porque la esperaban de infantería. Bien, ¿qué vamos a ver aquí? Es de caballería, versatilidad y soporte. Muchos estarían diciendo, oye, pero los Primes no deberían ser Juana de Arco, infantería, pues a ver, según Lily nos tenía hasta ahora, pues Escipión que era Roma nos traía infantería, Boudica que era Gran Bretaña era de arquería y con esto Lily estaría rompiendo lo que sería pues la forma de hacerlo y parece ser que vamos a ver comandantes que podrían ser de infantería, podrían ser de caballería, da igual, por ejemplo, para muchos que queríais ver a Sun Tzu de infantería en vez de arquería, pues podría ser posible, así que, bueno, pues no se rompen vuestras ilusiones y podéis pensar que cualquier comandante puede ser cualquier tipo. Vamos a leer las habilidades. Bien, vamos a empezar con las habilidades Juana de Arco, aquí vemos su habilidad activa. Hace daño de habilidad hasta 3 objetivos en un área en forma de abanico y hace 2.000, 2.000 de daño directo. Y bueno, ya sabéis que a cuantos más objetivos pegue, reduce su daño. Y bien, este comandante y dos tropas aliadas cercanas ganan un 5% de daño bonus y restauran 20 de furia durante 3 segundos. Con lo cual, esto puede estar bastante roto porque estaríamos ganando 20 de furia por segundo, serían 60 de furia en esos 3 segundos y encima tendríamos 5% de daño bonus, aparte de que hace 2.000 de daño. Ojito, porque esta Juana parece que pega fuerte. Vamos a ver la segunda habilidad que nos trae Juanita. Bien, la caballería gana un 20% de ataque, pero la caballería también gana ataque y velocidad de marcha. Fuera del territorio de la alianza gana un bonus de ataque normal y encima otro 10% de velocidad de marcha. Con lo cual, aquí nos dejo muy claro cuánto más gana de ataque normal, porque no lo pone en la habilidad, pero está bastante bien. Estaríamos ganando un 20% de velocidad de marcha, 20% de ataque bonus, que no es ataque normal. Sería que se incrementa el ataque un 20% y encima, fuera del territorio, ganamos ataque normal, aparte de esa velocidad de marcha extra que ya he comentado. Con lo cual, puede estar bastante bien. Hay que ver el porcentaje de ataque normal que pone, porque puede ser bastante. Luego tendríamos la tercera habilidad. Las unidades lideradas por este comandante hacen un 5% más de daño y después, cuando usan una habilidad, las tropas de este comandante ganan un buff de ataque normal de un 30% durante un segundo. A ver, no es mucho. Incrementa el ataque normal un 30% un segundo, sí que 30% es bastante, pero solo va a afectar en el siguiente golpe. Y esto se puede utilizar cada 5 segundos, con lo cual puede estar bastante bien. Y luego tenemos la cuarta habilidad. Las unidades de caballería tienen un 10% más de salud cuando están en el mapa. Y cuando el comandante secundario de la tropa utiliza una habilidad activa, tiene un 100% de probabilidad de castear, como pone aquí, Sacres Banner. Sacres Banner es la habilidad activa de Juana de Arco, ojito. Y este efecto solo puede usarse cada 10 segundos. Entonces, cuando el comandante secundario de esta marcha utilice una habilidad, Juana de Arco batirá su habilidad activa de nuevo, con lo cual hará otro 2.000 de daño y incrementará el daño un 5% y restaurará furia. Ojito, porque esto puede ser que esté muy roto y quizá veamos un nerfeo en la probabilidad de que salte, porque aunque haya otros comandantes que pueden hacer que salte la habilidad varias veces, pues esto estaría bastante roto. Recordemos que es daño en área y encima un buff. O sea, estaríamos haciendo 2.000 de daño otra vez en área y buffeando a la tropa propia y a dos más. Así que, un poquito roto, Lili, pero bueno, ya sabemos que la caballería siempre viene así, con fuerza, con ganas de reventar a todo el mundo. Así que vamos a ver la pericia. Las tropas lideradas por este comandante hacen un 5% más de daño de contraataque y cuando el objetivo tiene un 30% o menos de unidades, las tropas lideradas por este comandante hacen otro 5% más de daño. Entonces, está bastante potente Juana de Arco, no te lo voy a mentir. Suena potente, me gusta hasta a mí, soy de arquero. Así que vamos a leer al siguiente comandante, que sería Jan Zizka, que no sé si lo pronuncio bien, pero creo que sí, Jan Zizka, si lo vemos ahí. Y bien, vamos a leer las habilidades que tiene Jan Zizka, porque como vemos es de caballería Garrison o Guarnición y habilidad. Bien, la habilidad activa hace un factor de daño directo de 2200. Cuando este comandante tiene menos de 50% de unidades, hace un daño adicional más de 250. Entonces, bueno, está bastante potente el daño, serían 2450, pero ojito porque después la pericia tiene cosas. Luego, vamos a la segunda habilidad. Las unidades de caballería lideradas por este comandante ganan un 15% de ataque. Cuando las tropas están en Guarnición, la caballería gana un 15% de defensa y un 10% de daño de habilidad extra. O sea, incrementa el daño de habilidad, quiero decir. Entonces, estaría ganando 15% de ataque, 15% de defensa y 10% de daño de habilidad. Pero la defensa y la habilidad solo cuando es Guarnición, ojito, hay que tenerlo en cuenta. Luego tendríamos la tercera habilidad. Las tropas lideradas por este comandante reciben un 10% menos de daño de ataque normal. Cuando las tropas están en una Guarnición y reciben daño de habilidad, ellos tienen una probabilidad del 50% de quitar los buffs normales a las tropas atacantes. Con lo cual, si tú le pegas daño de habilidad a esta tropa, tienes un 50% de probabilidad de que tu tropa que le está atacando pierda los buffs que tiene. Esto solo puede usarse cada 8 segundos. Está bastante rotillo también porque le estaríamos quitando cualquier buff que tuviese, por ejemplo, un Rally. Entonces, puede ser bastante bueno este defensor. Vamos a ver qué más cosas nos trae. La cuarta, las unidades de caballería tienen un 20% más de salud, con lo cual es bastante. Y cuando lanzan un ataque normal, tienen un 10% de probabilidad de ganar un buff que incrementa su daño normal en un 20% durante 3 segundos. Y esto puede usarse cada 8. A ver, esto también puede estar bastante rotillo, porque incrementa el ataque normal un 20% y ya no solo es durante un turno, sino durante 3. Así que hay que ver. Después tendríamos la pericia, que lo que hace es que mejora el daño de la habilidad activa de 2.200 a 2.400 y añade algo que es bastante curioso, que las unidades de esta tropa estén por menos del 50%, la skill pasará a hacer daño en área hasta 3 objetivos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que estaría demasiado roto, yo creo, desde mi opinión, y puede ser que lo veamos, es que que hiciese daño en área por debajo del 50%, que pegase 2.400 en área, y pues además incrementase el daño en 250 más, yo creo que se refiere a que esos 250 que hace serán en área. Puede ser que lo veamos porque estaría muy roto. Igual no, y sale así, ¿eh? Porque no tendrían daño de área si lo pusiésemos con Yagüiga, también puede ser. Pero ya lo veremos. Ya sabemos que Lili es muy amiga de Nerf A Comandante cuando salen o antes de salir porque están muy rotos. Sobre todo antes de salir porque así se ahorran, da unas cabecitas extras a los que ya lo han subido. Desde mi punto de vista me parecen comandantes de caballería que estarían bastante rotos, aunque bueno, la gente dice que siempre estoy llorando por la caballería que tiene. Pero bueno, la gente que lleva jugando al juego todo este tiempo sabe lo que es verdad y lo que no, así que os lo dejo a que vosotros penséis y opinéis qué es lo que os parece. Dejadme en los comentarios eso mismo, qué pensáis de estos comandantes. Están muy rotos, van a estar muy rotos, son muy buenos. ¿Qué ha pasado con los de liderazgo? Lili se los ha saltado. Lili ya no quiere liderazgo como Suleiman, Mostezuma, que no valieron para mucho. Y bueno, esto ha sido el vídeo. Es decir que la apariencia de Juana de Arco, como ya sabéis, pues me parece muy chula, me parece que está muy bien conseguida. Y nada, espero que os guste el vídeo. Un saludo y nos vemos. Agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal. Abraham Gómez, Manuel Jesús, Fernando SPS, Zuproject, Mapachón, Rosberg, Camu, Momo, Zeu, Enupi Ale, Perrito, Akeri, Teresa, Luismi, Martín, Jeffrey, Broly y Lira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!